Buen día, les doy las gracias a todos por acompañar esta alegría con Dolby Guadalupe, a sus compañeros, a su familia, gracias a toda la gente que colaboró para que esto se lleve a cabo. Bueno, menos mal que nos acompañó el tiempo. Y les quiero cantar a mi hija dos canciones. La primera es un poema de un poeta que es referido al cumpleaños, ¿no es cierto? Y la segunda es una canción que le hice para ella cuando todavía estaba en la panza. Y después no sé si después le cantamos con su padrino también otro. Gracias. He buscado un poema para regalarte y no lo pude encontrar. No sé si ya fue escrito el poema que yo te quisiera regalar. En tu cumpleaños de otoño, otoño de mis días, eres como la rosa del verano. Rosa que atisó mis sueños con su aroma y vistió mis tristezas de alegría. Quiero que sepas, hija mía, que después de andar tantos caminos, en esta vida que se forja cada día, le elevo una plegaria agradecido por el que vos para mí has sido el cálido sol de mi existir. Le elevo una plegaria agradecido por el que vos para mí has sido el cálido sol. Que pena no haber encontrado el poema que te dijera de mi orgullo. Cuando me llamas papá, te debo tantas cosas y ahora una más, un poema, el poema que te diga de mi felicidad. Quiero que sepas, hija mía, que después de andar tantos caminos, en esta vida que se forja cada día, le elevo una plegaria agradecido por el que vos para mí has sido el cálido sol de mi existir. Le elevo una plegaria agradecido por el que vos para mí has sido el cálido sol. Le elevo una plegaria agradecido por el que vos para mí has sido el cálido sol. Quiero verte crecer fuerte, pequeña flor de mi corazón, tú le darás vida a mi vida, yo te daré todo mi amor. Quiero verte caminando a mi lado, trataré de enseñarte a no tropezar, Acompañaré tus travesías, barco y capitán en alta mar. Seré tu amigo, serás mi amiga, seré tu padre, tu mija. Tus noches serán mis noches, tus días serán mis días. Seré tu almohada, serás mi sueño, una lágrima yo, una caricia. Con tu sonrisa reirá mi alma, y en una mirada hablará el corazón. Quiero verte caminando a mi lado, jugando, sonriendo, dormida tal vez, Soñando cosas bonitas, un ángel te acompañará. Seré tu amigo, serás mi amiga, seré tu padre, tu mija. Tus noches serán mis noches, tus días serán mis días. Seré tu almohada, serás mi sueño, una lágrima yo, una caricia. Con tu sonrisa reirá mi alma, y en una mirada hablará el corazón. ¡Gracias! 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 ¿Vamos a estar con tu compadre? ¡Suscríbete! Bueno, vamos a hacer un par de esta amistad. ¡Haremos! ¡Gracias!